Muy buenas noches, bienvenidos, esto es En Corto, y comenzamos. Iniciamos con esto. La sección instructora de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen sobre el desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, por lo que mañana a las 11 horas comenzará la sesión en la que votará el Pleno. Posteriormente, se espera que la decisión sea comunicada al Congreso del Estado, para que ahí se haga lo que corresponde de acuerdo al artículo 111 de la Constitución Federal. La resolución en la sección instructora se tomó con tres votos a favor, por uno en contra, por lo que ayer mismo la Presidenta de la Cámara, Dulce María Sauri, convocó al Pleno para que funcione como jurado de procedencia y determine si se retirará la inmunidad procesal al gobernador. La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional se pronunció para respaldar al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en relación al posible desafuero, además de demandar un estricto apego a la Constitución y a la ley. No aceptaremos atropellos ni consignas contra opositores. La Cámara de Diputados debe respetar el debido proceso y el federalismo, indicaron. En un comunicado señalaron que para los gobernadores de Acción Nacional, el procedimiento de desafuero presenta vicios jurídicos y una clara manipulación a la ley. Respecto al tema del desafuero, la diputada federal del PRI, Claudia Pastor, dijo que no puede hacerse justicia selectiva. La posición del PRI es que no puede hacerse justicia selectiva. ¿Esto les parece justicia o huele a venganza? ¿Por qué en unos casos sí y en otros no? ¿Que nos expliquen eso? Y si eso no es una conducta política, entonces no sé qué sea. Esa sería mi respuesta. Los diputados del PRI en el Congreso del Estado anticiparon que votarán en contra del desafuero del gobernador. Señalan que no se juzga sobre la existencia de un delito, sino sobre la existencia de elementos aportados por parte de la autoridad competente. Largas filas de personas se registraron en las instalaciones del CBT-105 de Altamira en el primer día de la aplicación de la segunda dosis para los abuelitos. Fueron muchas personas las que desde el día anterior a las 10 de la noche llegaron a las instalaciones de ese plantel educativo para hacer fila. Además, la vacunación se realiza en la secundaria 1 de la zona centro de Altamira y en el domo de Estación Cuauhtémoc. La entrada del Frente Frío número 54 que cruzará por Tamaulipas habrá de originar lluvias en la mayor parte del estado, así como la formación de posibles torbellinos por vientos fuertes que podrían alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El organismo señaló que este sistema podría originar un descenso de la temperatura. Sin embargo, debido a que es débil, solo provocaría un ligero cambio. La sequía y los fuertes vientos que se registran en el estado no han permitido que las autoridades hayan logrado controlar a un 100% tres incendios forestales que se ubican en zonas serranas de Tamaulipas. Pedro Granados Ramírez, coordinador estatal de Protección Civil, informó que el incendio de Miquihuana continúa activo y presenta un avance de un 85% en su control. Ahí se sigue trabajando hasta lograr un 100% en los próximos días. A través de Protección Civil de Nuevo León, se dieron a conocer detalles sobre la caída de una avioneta en el municipio de Ciénega de Flores, en la carretera Alaredo. Tras los primeros reportes, se indicó que seis personas fallecieron en el accidente, dos mujeres y cuatro hombres. Que en paz descansen. Esta es la primera imagen del día, y es que con motivo del Día del Niño, recolectores de basura de Ciudad Madero se disfrazaron como personajes de caricaturas para entregar juguetes y dulces. La unidad recolectora recorrió la margen izquierda del río Pánuco y también sectores aledaños. Excelente acción, felicidades y gracias por su trabajo, que es indispensable. Aunque Gómez Farías es un municipio de Tamaulipas con mucha agua, tiene sus tiempos de sequía y la fauna deambula de día y de noche buscando dónde tomar este vital líquido. Ante esto, los pobladores se han hecho a la tarea de dejarles agua en pequeños tomaderos para que todas las especies que ahí habitan acudan a hidratarse en tiempos difíciles. ¡Magnífico! Hasta aquí con la información. Muchas gracias por su compañía, por compartir y por darle like a este video. Siga toda la información de Expreso y La Razón. Cuídese mucho y pásenla bien.